Dios les bendiga. En este breve video vamos a aprender cómo aprobar sencillamente nuestro examen práctico del Intrant. Como habrán escuchado, el examen será en un simulador, no tan distinto de un vehículo real. Veamos cómo se verá este. En este video te voy a explicar cómo es explícitamente el circuito que tenemos que realizar y cómo lo vas a pasar sencillito. Quédate aquí para verlo. ¡Datos generales! En este examen encontraremos un sistema de calificación por puntos. Si llegamos a completar todo el circuito, obtendremos un total de 11 puntos. ¿Y cómo se ganan estos puntos? Básicamente, conseguimos un punto por cada obstáculo o acción que realizamos de manera correcta, entre las que tenemos usar las luces direccionales en el momento indicado, ceder el paso a un vehículo, rebasar correctamente, detenerse en el semáforo cuando está rojo o estacionarse. Cabe destacar que hay cuatro faltas graves las cuales, si cometemos algunas, reprobaremos el examen. Primero, no abrocharnos el cinturón de seguridad. Segundo, atropellar a alguien. Tercero, chocar el vehículo. Cuarto, no cumplir con la cantidad de puntos establecida. El examen tiene una duración de 5 minutos. Sobre la puntuación, necesitas un mínimo de 4 de 11 puntos para probar. Entonces, ¿qué pasa si no completo todo el circuito? Básicamente, el examen concluirá y bastará con tener más de 4 puntos, o 4, aunque no hayas llegado hasta el final. Así que te aconsejo que no vayas tan rápido. Respira, ora y todo estará bien, pues es bien fácil. Recuerda que el examen es en un simulador, y aunque en un momento se puede sentir un poco distinto o incómodo a como estamos acostumbrados en un carro normal, no es tan diferente. Por tanto, tranquilo. Recuerda que este tutorial es para vehículos de transmisión automática categoría 2. A continuación, veremos cómo será el examen en una manera gráfica. Básicamente, así se estará viendo el simulador. Bueno, nosotros iniciaremos en una especie de parqueo. Les recuerdo que deben tener puesto su cinturón de seguridad, así que no vayas a olvidarlo. Recuerda que una vez te hayas puesto el cinturón de seguridad, lo siguiente que queda es encender el vehículo. Luego de haber puesto el vehículo en drive o conducir, tendremos que girar hacia la izquierda, recordando en todo momento poner nuestras direccionales. Luego, tras avanzar unos cuantos metros en línea recta, nos encontraremos con una rotonda, donde tendremos que ceder el paso al vehículo que se encuentra con preferencia. Una vez haya pasado el vehículo, ponemos nuestras direccionales y entramos a nuestro carril derecho en la rotonda. Recuerden siempre ir con calma, mejor tarde que nunca. Cuando terminemos este segundo punto del examen, estaremos en una calle recta, donde adelante nos toparemos con un ciclista, a lo cual tendremos que rebasar sí o sí. Y lo haremos poniendo nuestras direccionales hacia la izquierda, viendo que no viene nadie, y luego, tras cruzarlo, ponerla hacia la derecha para reintegrarnos en el carril. Unos metros más adelante nos encontraremos con una niña jugando a la pelota, así que es mejor que vayas a eso de 35, no te vayas matándote, para que puedas frenar y no la mates. Luego, creo que tendrás que hacer una izquierda, poniendo tus luces, y llegarás a un semáforo, donde no te vayas a ir en rojo, espera mejor que cambie y que vuelva a ponerse verde. Tienes que estar atento, pues en algún momento se hará de noche. En ese momento tendrás que encender tus luces cortas, ya sabes, las normales. Y cuando el semáforo se ponga verde, tendrás que doblar hacia la derecha, poniendo tus respectivas direccionales. ¡Nunca lo olvides! Para haber doblado a la derecha, nos encontraremos en un tramo recto, donde, de repente, nuestra vista se va a opacar un poco, porque el clima va a cambiar a niebla, y tendremos que encender nuestras luces largas para ver mejor. Tras recorrer unos cuantos metros, el clima y el día volverán a la normalidad, y tendremos que apagar nuestras luces. Como vamos, lo más probable es que ya estés terminando tu examen. Unos metros después tendrás que girar hacia la derecha, poniendo tus direccionales. Recuerda que seguro te quedan como algunos 20 segundos. El parqueo se encontrará al final, pero si no llegas hasta él y se acaba el tiempo, con unos 4 puntos como mínimo, ya pasas. Así que no hay ningún problema. Si lo deseas, puedes llegar hasta allá y ganar unos puntos extras, que no le caen mal a nadie. Y esto sería todo. Creo que ya acabaría el examen. Si te ha servido este video, o crees que alguien más lo necesita, recuerda darle like y compartirlo. Dios te bendiga.